Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia la noche del 6 de julio luego de que presentó un cuadro de presión muy alta, informó el productor Gerardo Quirós de la puesta en escena El precio de la fama, en la que participa el actor. El productor explicó que Soto había sido internado y que se creía que había sufrido una descompensación. Quirós contó que antes de la primera función de la obra de teatro, Gabriel presentó vómito, pulso inestable, hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, hecho que causó que se cancelaran las funciones del fin de semana. Asimismo, Gerardo Quirós confirmó que la mañana de este 7 de julio el actor fue dado de alta del hospital en el que entró de urgencias. El productor del precio de la fama subrayó que para él es más importante la salud de sus colaboradores, por lo que pidió la comprensión de las personas que habían comprado entradas para las funciones del pasado 6 de julio. O estamos todos los que somos, o no siga adelante la temporada hasta que sea el momento oportuno, porque hay muy buena aceptación, estaba sold out cuando tuvimos que cancelar, finalizó Gerardo.